...clases de las aulas a las pantallas de TV Perú. Ahora hemos pasado una educación a distancia, utilizando diferentes recursos, utilizando la tecnología, la televisión, la radio, y la verdad que creo que esta experiencia no la van a olvidar nunca. Aprendo en Casa es una muestra que a pesar de la adversidad, nuestro compromiso con el país continúa firme. Estamos en 3, 2, 1... Darles mensajes positivos y enseñarles cosas importantes de la vida. No sé, así lo aprendí yo, aprendí con amor y creo que eso es lo que me gusta compartir con el público. Más de 17 horas a la semana dedicamos a niñas y niños de todo el Perú. Un esfuerzo diario que realizamos, brindando las herramientas necesarias para su educación. Entender que los niños son la base de la sociedad y que un niño que está cerca a su padre va a ser finalmente un adulto feliz, seguro y un gran ciudadano. Los altos niveles de sintonía alcanzados nos alientan a consolidar esta gran iniciativa del Estado peruano. Y ahora uno lo ve con una gana de aprender que realmente nos emociona enormemente y nos llena de energía para seguir trabajando intensamente. Es así como el Ministerio de Educación y TV Perú han iniciado una nueva era en la televisión apostando por el futuro del Perú. Aprendo en Casa, crece contigo. Radio y Televisión del Perú a través de Canal IP, TV Perú, TV Perú Noticias, nuestra señal internacional y plataformas digitales. Saluda a Nacional por sus 84 años llevando información, alegría y celebrando nuestra peruanidad en cada rincón de nuestra patria. Radio Nacional En el año del Bicentenario, súmate al IRTP, seamos parte del cambio. Protuberancia abdominal, estreñimiento y dolor ante el esfuerzo físico podrían ser algunos síntomas de una hernia abdominal. Despeje sus dudas en Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Cuerpo Médico, hoy a las 2 de la tarde. Tus noches de sábados son estelares en TV Perú. A las 8, conozcamos a los compatriotas que han marcado hitos en diversos ámbitos de nuestra historia reciente. Peruanos al Bicentenario con Alejandra Puente. A las 9, historias de personas inspiradoras que valen un Perú. Camino a sus 200 años, modo Bicentenario con Paola Moreno. A las 10, el Gran Teatro Nacional abre el telón para mostrar lo mejor de nuestra música, danza y teatro. Teatro en grande con Denisa Regui. Y a las 11, con más de dos décadas mostrando lo mejor del séptimo arte, el placer de los ojos con Ricardo Bedoya. No te pierdas los sábados estelares por TV Perú. Dicen que la vacuna es el virus. El virus puede combatir de distintas maneras. Las mascarillas que son de los que serán probadas por las autoridades. No confundas las opiniones con información. Sobre el COVID-19 se dicen muchas cosas, pero las voces en las que puedes confiar las escuchas aquí. Hablemos de COVID en radio. Información confiable de una fuente confiable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hablemos de COVID en radio. Lunes a viernes por la mañana a las 9 en Nacional. La conquista del Tahuantinsuyo no se selló con los sucesos de Cajamarca. Después surgió una resistencia indígena que duró casi 40 años. Hemos venido hasta aquí para contarles esta historia. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú haciendo eco de la emergencia nacional ha decidido unificar sus señales de TV Perú y TV Perú Noticias desde el sábado 30 de enero para seguir ofreciendo con responsabilidad información y entretenimiento a toda la familia peruana. El canal IP continuará con su programación habitual dirigida a niños y jóvenes y también a través de Nacional y nuestras plataformas digitales seguiremos llegando a los lugares más alejados del país. Gracias por sumarte al IRTP. Seamos parte del cambio. Aviso importante. Tenga cuidado. TV Perú no realiza sorteos. No envía ningún tipo de mensaje de texto. No se deje sorprender. Verifique cualquier información visitando nuestros canales oficiales. Lo has escuchado muchas veces pero es importantísimo que sepas que la mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca. La nariz y la boca. La nariz y la boca. No soy el maestro de ayuda. Así no. Así tampoco. Así tampoco. Así tampoco. Distanciamiento social. No acudas a lugares concurridos. Respeta las distancias. Quierete y quiere mucho a tu familia también. Si caes tú caen ellos. Esto es en serio. No bajemos la guardia. TV Perú Seamos parte del cambio. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un negocio. Yo quiero ser músico y formar mi banda. Soy Ramiro, me preparo para estudiar zootecnia y ayudar. Me gusta mucho el teatro. Me gusta mucho el teatro. Estudiando, somos imparables. Me gusta mucho el teatro. Me gusta mucho el teatro. Empecemos con los ejercicios. El primero llega gracias a los amigos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Primer ejercicio dice lo siguiente. Conmemorar es A. Atesorar, B. Ahuyentar, C. Irradiar, D. Recordar, E. Temblar. Y la respuesta correcta es la opción D. Exacto, Maru. La respuesta correcta es la opción D. Muy bien. Entonces, conmemorar significa recordar solemnemente algo o a alguien. Ahí recordamos dos condiciones. La primera nos dice el campo semántico de un hecho alegre o triste. En la segunda condición, la categoría gramatical es verbo. Por lo tanto, conmemorar es recordar. Interesante, ¿eh? Porque cada 28 de julio se conmemora un aniversario más de la independencia del Perú. Muy bien, Cori. Así es. Continuamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio es el examen de admisión de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de la Región de Pasco. Ahí vemos vaticinio, presagio, pronóstico y entre las alternativas A. Procedencia, B. Propensión, C. Augurio, D. Enigma, E. Artilugio. ¿Cuál será la palabra que continúa la serie de sinónimos? ¿Cuál será la respuesta correcta? Yo sé, Amaru. Entonces, ahí. La respuesta es la opción C. Augurio. Como vemos en el cuadro de solución, vaticinio, presagio, pronóstico son sinónimos entre sí. Entonces, la palabra que también comparte significado es augurio. Como se ve en la pantalla, es otro modelo para realizar las preguntas de sinónimos, como series verbales, pero teniendo en cuenta los significados similares. Chicas y chicos, también les doy un consejito para poder mejorar el análisis. Veamos. Debemos reconocer y relacionar la premisa con las alternativas múltiples que están divididas en cuatro distractores y una alternativa correcta. Una vez identificado el conjunto de elementos, podremos aplicar todo lo aprendido. Buen dato, profe. Con esta información vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos envían de la Universidad Nacional del Callao. Aquí les ayudo. Atisbar, divisar, descubrir, revelar. Tenemos dos pares de palabras y necesitamos una alternativa que complete la serie. A. Segregar, emerger. B. Contemplar, extasiar. C. Destellar, refugir. D. Menguar, espaciar. E. Incautar, inquirir. Profe, yo tengo la respuesta. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál es? La respuesta correcta es la opción C. Destellar, refugir. ¡Exacto! Respuesta correcta. Vamos a ver por qué es la opción C. Destellar, refugir. La solución en las parejas atisbar, divisar, descubrir, revelar presentan relaciones de sinonimia respectivamente. Por lo tanto, el par destellar, emitir luz y refugir, resplandecer completa la serie, pues también son sinónimos. Entonces, la respuesta es la opción C. Destellar, refugir. Muy bien, Amaru. Tranquila, Cori. Vamos a reforzar lo aprendido con esta recomendación. Ustedes me ayudan. Estrategia de resolución de ejercicios. Primero, identifica el significado. Segundo, reconoce la categoría gramatical entre la premisa y las alternativas. Si no comparte la misma categoría, entonces descártala. Tercero, delimite el campo semántico de la premisa con las alternativas. Cuarto, piensa dos o tres palabras con significado parecido. Por último, elige la opción más semejante de las alternativas. Buenazo. Gran estrategia, chicas y chicos, para resolver correctamente los ejercicios que se nos presenta en cualquier examen. No olvidar las recomendaciones que acabamos de ver, porque son muy, muy útiles. Continuemos con más ejemplos. Muy bien. Resuelvan este ejercicio que les traje. Preguntas de formato tradicional. Por ejemplo, el ejercicio número uno. Ato y sus alternativas. Lleno, víveres, repleto, cansado y deleite. Ahora, el ejercicio número dos es túmulo. Y sus alternativas. Féretro, difunto, tumba, lápida y epitafio. La respuesta en la pregunta número uno es la opción B. Víveres y en la pregunta número dos la opción féretro. Opción A. Buena, buena. Profesor, explíquenos cuál es la solución a este ejercicio. Buena respuesta, Cori. Vamos con la solución. A ver, lean ustedes. La palabra ato significa paquete o envoltorio que se hace atando prendas de ropa, a veces acompañadas de otros objetos personales. La relación que se ubica aquí sería referencial, ya que los otros términos como lleno, repleto, cansado, son adjetivos calificativos. Y ato es sustantivo. Según la primera condición, los sinónimos deben coincidir en sus categorías gramaticales. En la solución del ejercicio número dos, el término túmulo significa sepulcro levantado de la tierra, principalmente de madera. Por tanto, féretro tiene un significado y un sinónimo conceptual, pues significa recipiente, generalmente de madera, con tapa en el que se deposita un cadáver. Muy bien. Espero que todas y todos de la pre hayan recordado. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio que me han enviado y que tiene una estructura oracional. Vamos a ver. Gisela dilapidó toda su fortuna en los juegos. Las alternativas son gastó, ahorró, derrochó, invirtió, perdió. La respuesta correcta aquí es derrochó, la opción C. Bien, Cori. Veamos la solución según el contexto. La palabra dilapidar hace referencia a gastar en exceso. Esto se asemeja al término derrochar, pero no te confundas con gastar, que significa emplear dinero en algo. Por lo tanto, el sinónimo más cercano por afinidad semántica que determina la oración sería derrochar. Entendido. Entendí. Así que, este año no dilapidaré mi talento en el ocio. ¿Qué tal, Amaru? Muy buen ejemplo, Cori. Tú también debes emplear palabras nuevas o sinónimos de las que ya conoces en tus conversaciones diarias. ¿Por qué? Porque es más chévere. Y de esta manera, Amaru, y sin que te des cuenta allá, chicos y chicas, verán que se ampliará su vocabulario y cada vez que quieran expresarse o escribir, tendrán mucho, muchísimo más por comunicar. Así es. Ahora, vamos a otro ejercicio, esta vez en la estructura oracional. Entonces, leamos toda la oración. No deben arrugarse frente a los problemas. Como alternativas, tenemos amilanarse, arriesgarse, arrobarse, arrojarse, arroparse. Y la respuesta correcta es... Amilanarse. La opción A. Por ejemplo, yo no me amilano para responder las preguntas. Y yo no arrugo para hacer las preguntas. Ahora, vamos a ver la solución. La palabra arrugarse tiene el significado de encogerse frente a una situación problemática. Es decir, intimidarse, amedrentarse, amilanarse. Por tanto, este ejemplo pertenece a la clase de sinónimos contextuales. No se muevan que ya regresamos con la pre. No se muevan que ya regresamos con la pre. Antes de terminar, veamos un resumen de lo que hemos repasado el día de hoy. Chicos y chicas de la pre, el tema de hoy fue la sinonimia textual. Los sinónimos son palabras con significados parecidos, las cuales pueden ser cambiadas en determinadas circunstancias dentro de un texto. Los sinónimos deben cumplir dos condiciones. La primera es que deben compartir el mismo campo semántico. Por ejemplo, deporte y sus sinónimos fútbol, volei, tenis, atletismo, etc. La segunda condición. Los sinónimos pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, la palabra delgado tiene como sinónimos flaco, enjuto, seco, magro, etc. Veamos un ejemplo. Mi gatito adoptado rompió un florero. Y tiene cinco alternativas. A. Quebró. B. Partió. C. Fracturó. D. Fisuró. Y E. Rajó. La alternativa correcta es la opción A. Quebró, que cumple con las condiciones mencionadas. El campo semántico, conformado por aquellas palabras cuyos significados están relacionados entre sí. En este caso, la palabra quebró es el sinónimo más cercano a la palabra rompió, según su contexto. Y sobre la categoría gramatical, quebró y rompió son verbos. Eso quiere decir que comparten la misma categoría gramatical. También recordamos los tipos de sinónimos. La sinonimia absoluta o conceptual corresponde a aquellas palabras que comparten significados parecidos o iguales. Sinonimia parcial o contextual. Es la más común porque su significado es flexible en muchos contextos, pero no en todos. La sinonimia referencial concierne a aquellos términos que remiten al mismo referente, pero no significan lo mismo. Y la sinonimia connotativa, que se refiere a las palabras que poseen significado circunstancial. Por lo que es necesaria una interpretación. Para reforzar lo aprendido, las chicas y chicos de la PRE nos mandaron los siguientes ejemplos desde la ciudad de Iquitos. Mi apreciado profesor, lo admiro tanto. En contraste con la oración. Mi estimado profesor, lo admiro tanto. Sus significados son iguales para las dos oraciones. Yo he elaborado un ejemplo de sinonimia parcial o contextual. Sentimos mucho aprecio por las mascotas. En otro contexto, aprecio que me dirás tu opinión. En el primero se habla de un cariño hacia la mascota. En el segundo, el valor que le da la opinión de sus compañeros. Yo he elaborado otro ejemplo de sinonimia referencial. Carlos envió flores a su lemita y lo publicó en Facebook. En el segundo caso, Carlos envió un regalo a su lemita y lo publicó en Facebook. Aquí, flores y regalos son sinónimos referenciales, porque connotan un mismo referente, el tema, pero no significan lo mismo. Finalmente, desarrollamos ejercicios tipo que suelen venir en los exámenes de admisión y desarrollamos una estrategia de resolución de ejercicios. Primero, identifique el significado. Segundo, reconoce la categoría gramatical que debe ser compartida entre la premisa y las alternativas. Si una no es, entonces descártala. Tercero, delimite el campo semántico de la premisa con las alternativas. Cuarto, piensa dos o tres palabras con significado parecido. Quinto, por último, elige la opción más semejante de las alternativas. Muy bien, chicas y chicos de la PreAprenda en Casa. Entonces, hoy, Amaro, hemos aprendido sobre los sinónimos. Así es, y quiero agradecer al profesor por todo su apoyo y muchísimas gracias a todos ustedes de la Pre por su tiempo, pero sobre todo por su participación. Ah, chicos y chicas, no olviden guardar todas sus notas de clases sobre la experiencia de hoy. Ahora, si buscan practicar más, ingresen a nuestra plataforma web donde encontrarán todo lo que vimos en el programa de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Edición Mediodía empieza. Muy buenas tardes a todo el país, gracias por acompañarnos, les saluda María de Jesús González. Vamos con los titulares del día de hoy. 17 partidos políticos suscribieron el pacto ético electoral con miras a los comisiones generales de abril próximo. Candidatos se comprometieron a jugar limpio y respetar las medidas sanitarias en actividades proselitistas. Mañana el ángel del oxígeno del Callao retomará la venta del insumo medicinal pero con resguardo policial.